Cada día en todo el mundo caen miles de rayos que liberan inmensas cantidades de energía. Todos somos testigos de su poder, pero alguna vez te has preguntado, ¿se puede aprovechar la energía de los rayos? Bueno amigos de ciencia, yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de... Los rayos. Parte 2. Este video fue elegido por votación de los suscriptores. Si quieres participar en las votaciones para elegir el video de la semana, sígueme en mi página de Facebook. ¿Qué es exactamente un rayo? En física se entiende como rayo a una poderosa descarga natural de energía eléctrica, la cual se produce usualmente durante las tormentas eléctricas. La descarga eléctrica de un rayo siempre es acompañada de un destello de luz, el relámpago, y un fuerte sonido explosivo, el trueno. ¿Cómo se producen los rayos? Todo inicia cuando el aire cerca del suelo se calienta y asciende en forma de vapor, formando nubes de tipo cúmulo nimbus. A medida que más y más vapor se va acumulando en la nube, ésta se hace cada vez más grande. Cuando la nube se mezcla con otras más frías, la diferencia de temperaturas entre ambas provoca un constante frotamiento, produciendo así energía de fricción estática. Esto es similar a como cuando estás durmiendo tranquilamente y de repente ves como cuando frotas tus dedos contra la cobija, salen unas chispas de tus dedos. Esto es porque el constante frotamiento entre tu cuerpo y la ropa de cama genera esa energía estática que se libera por la punta de tus dedos. Lo mismo pasa en las nubes. La fricción que ocurre provoca que las partes bajas de la nube se carguen negativamente y la parte superior se carga positivamente. A su vez, la nube atrae poco a poco a cargas positivas del suelo, que se acumulan justo debajo de la nube. Y cuando las cargas de la nube y las cargas del suelo se encuentran, pum, el rayo cae. Esto puede ocurrir de cinco formas diferentes. De una nube a otra, de una nube al suelo, en el interior de la propia nube, de la nube hacia la estratosfera y del suelo a la nube. Sí, también pueden caer rayos hacia arriba si se dan las condiciones específicas. Y éstas se dan en las erupciones volcánicas, donde el suelo se carga negativamente y las nubes positivamente. Un rayo puede contener hasta 5 mil millones de joules de energía, más de 200 mil amperes, 100 millones de volts y hasta 6 mil grados de temperatura. Como pueden ver, estas son cantidades energéticas inmensas. Ahora que ya entendimos su naturaleza, ¿cómo podríamos almacenar o utilizar la energía de un rayo? Hmm, ¿existe un aparato o máquina capaz de hacer eso? Actualmente todas las plantas eléctricas del mundo producen muchísima más energía de la que genera un rayo. Pero esta energía es muy controlada y generada durante periodos de tiempo relativamente largos. Un rayo es una descarga eléctrica de una fracción de segundo. No existe ningún aparato, como por ejemplo un capacitor gigantesco, capaz de almacenar 5 mil millones de joules de energía en menos de un segundo. Tampoco podríamos almacenarlo en miles de baterías, ya que las baterías trabajan con corriente directa y la electricidad que produciría un rayo sería en corriente alterna. Así que primero tendríamos que transformarla en corriente directa y luego pasaríamos a almacenarla, pero regresaríamos al mismo problema técnico. No existen baterías o un conjunto de baterías capaces de almacenar más de 200 mil amperes en menos de un segundo. Incluso las baterías más potentes necesitan varios minutos o hasta horas para almacenar unos cuantos amperes. Ahora imagínate miles de amperes en una fracción de segundo. Como diría el papá de Tony Stark, nuestra tecnología nos limita. Tal y como lo comprobó la empresa estadounidense Alternative Energy Holding en el 2007, cuando se dispuso a poner en marcha un proyecto para el aprovechamiento de la energía de los rayos. Experimentalmente esta empresa había conseguido buenos resultados en el laboratorio, pero al llevarlo a la práctica se dieron cuenta de que el sistema que habían ideado era ineficiente. Ya que los rayos no caían en la antena que ellos habían colocado y los pocos que caían no lo hacían con la suficiente energía. Concluyeron que para aprovechar la energía de los rayos de forma eficiente, se debería construir una torre de al menos 500 metros de alto en una zona del mundo donde cayera al menos un rayo por minuto. ¿Hay alguna zona en el mundo que cumpla con ese requisito? Claro que la hay. Existe un lugar. En Venezuela ocurre un fenómeno que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. El Relámpago de Catatumbo, un fenómeno meteorológico que produce casi 300 tormentas eléctricas al año, con hasta 60 descargas por minuto. Este sería el lugar perfecto para la primera planta de energía eléctrica a partir de los rayos del mundo. Así que si la tecnología sigue avanzando, quién sabe, tal vez en el futuro Venezuela sea el pionero mundial en el aprovechamiento de la energía de los rayos. Por ahora nuestra tecnología no nos acompaña. Pero quién sabe, tal vez alguna de las personas que está viendo este video, sea quien nos abra las puertas al futuro de la energía de los rayos. ¿Y qué podríamos hacer cuando finalmente logremos aprovechar la energía de los rayos? Considerando la inmensa cantidad de energía que estos proveen, con un solo rayo podríamos proporcionar energía eléctrica a unas 20.000 casas durante una hora, iluminar una ciudad entera por 30 minutos o alimentar al menos 700 industrias por 20 minutos. Increíble el potencial que tienen los rayos, ¿no? Cuéntame, ¿qué otro método para obtener energía eléctrica se te ocurre que podríamos tener en el futuro? Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Y ahora antes de irme, un anuncio importante para ustedes. En unos días llegaremos a los primeros 500 suscriptores. Así que estoy realizando una encuesta en mi página de Facebook para saber su opinión. ¿Qué les gustaría que hiciera para el especial de 500 suscriptores? Opción A, un video especial sobre mí y sobre el canal. Opción B, un directo respondiendo todas sus preguntas. Opción C, un sorteo súper especial. Si quieres participar en la encuesta, te dejo el link en la descripción. Y ahora sí, amigos de ciencia, eso es todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que me pueden dejar un buen like y suscríbanse para más videos de ciencia como este. Muchas gracias. Adiós. Adiós.